En serio está genial el juego, pero no lo juego casi Y si, vaya rojo que andaba, creo que no, no está en español Y pues carga bien O sea, bastante pronto Esto es lo que decía, no, no lo encontremos en español 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 el mega puño que le sale a la doña literalmente cuando las casas a tu mamá, pero te has patido un mega puño en vez de una chancla así son en Japón que me lleve toda la comida dice, ah hola, si que tal no intento llevarme nada ah, no, no, yo que hice no, al parecer no puedo escarbar el arroz muy típico en Japón no, al menos no, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Al parecer Mr. Naranjo no está ¡Suscríbete!